Sí, pues justito antes era una sensación de impaciencia, traía mucha falta de paciencia. Entonces todo lo que no estaba respetando a mi alrededor, no estaba respetando los procesos con las personas, con mis seres queridos alrededor. Entonces yo estaba impaciente porque si yo tenía alguna certeza en muchas de las cosas que yo estaba sintiendo y que siento todavía, entonces me impacientaba y me molestaba mucho que no lo vieran como yo. Yo creo que la primera, ¿qué será? La frase, la palabra que me llamó fue el orden. Cuando tú mencionaste, o sí, fue cuando platicamos por teléfono, pero el orden. Entonces en ese momento yo sentía un desorden. Yo sentía que no estaba, pero era fuera de lugar, como algo no estaba bien. Lo principal es que yo cargaba ya con tanta información, de tantas fuentes, de tanto tiempo. Y bueno, lo principal fue que fui empezando a ordenar, a ordenar el principio y a como va siguiendo todo, a como este proceso de la vida tiene su plan, tiene su orden, tiene sus caminos. Tenemos caminos, porque hay diferentes y que van a uno mismo, a unirse a uno mismo, pero eso fue lo que más me sorprendió, como con tanta simpleza y facilidad, todo se fue ordenando y se sigue ordenando. Justo, bueno, con todo junto, ¿verdad? Porque hemos estado terminando el programa de Evolución Consciente y luego siguiendo en comunidad cada 15 días, que eso es bastante apoyo. Y más otro taller en el que, bueno, empezando por Evolución Consciente, me sentí y me siento con la fuerza de tomar acción. Eso es lo que más me, fue como que la fruta, el tomar acción. Pero yo creo que Evolución Consciente tal cual fue el sentirme más despierta, el sentirme más porque de alguna forma tenemos destellos durante nuestro caminar y luego están ahí estos destellos o están ahí estos momentos donde te sientes despierta, pero luego como que te vuelves a dormir, como que te vuelves a cansar, como que el fueguito se apaga, como que te enfrías. Entonces, bueno, en este caso Evolución Consciente para mí fue eso, el de estar despierta, como encender la llama, el fuego y se me ha facilitado mucho más mantenerlo encendido, mantenerlo en acción. Siguiendo con lo del fuego, pienso que el acompañamiento es como parte de la candela que se le está poniendo a este fuego para que se mantenga. Pues me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido el hecho de que no me siento como separada, no me siento, probablemente el mismo curso, lo mismo que estamos trabajando, te hace sentirte que no es realmente algo que haya alguna incomodidad o alguna dificultad, al contrario, yo me he sentido muy cómoda y pues tomando todas las ventajas de que, bueno, lo puedes hacer a la hora que tú quieras, puedes estar en el lugar, escoger el lugar que tú quieras, si quieres salir al jardín o si quieres estar dentro de tu casa, puedes hacerlo donde quieras. Entonces, es muy libre, me ha dado mucha libertad, me ha dejado ser libre. Entonces, para poder adquirir esta belleza de curso, este compartir que tú tienes con nosotros. Entonces, pues a mí me ha encantado. Es una herramienta que se nos está dando, es una herramienta para que lo podamos utilizar y pues hay que aprovecharla. Bueno, lo principal es que si les está llamando, si están escuchando, si se les está invitando, si están sintiendo el llamado y volteaste a ver y empezar a sentir y empezar a preguntarte tú mismo, ¿por qué es que se me está presentando? ¿Por qué se me está llamando? ¿Por qué estoy sintiendo que tengo que ir por ahí? Entonces, pues muy importante será seguir tu corazón, seguir nuestro corazón y tomar el camino. Bueno, yo creo que eso es lo principal, que si está ahí y te está llamando es por algo. Entonces, hay que atenderlo. Pues lo principal, principal es sobre mis sueños y los sueños que todos tenemos, los sueños que tiene mi esposo, los sueños de mis hijos, los sueños de mis hermanos. Pero bueno, yo personalmente tengo sueños también y tengo unos muy ambiciosos, como es el ver todas las religiones unidas, todas las razas unidas, todos siendo uno. Entonces, eso es lo que me hace llorar y es lo que me hace emocionarme de que estamos en el lugar correcto, en el camino correcto y bueno, eso ha sido para mí lo más importante, el sentirme en el lugar indicado y que para realizar esos sueños tan ambiciosos que tengo y otros pequeñitos también, otros muchos, tengo muchos, pero bueno, ese es el principal. Entonces, donde nuestros niños puedan ser libres, donde la humanidad realmente pueda disfrutar y que bueno, podamos todos disfrutar y podamos todos vivir la belleza de la vida.